los principales vectores de ataque a los que estamos expuestos hoy en día. Los cuatro cuadrantes presentados en cuatro eventos, acá les dejo la fecha de cada uno de los eventos, el primero, DNS Protection, 9 del 6 el día de hoy, y la siguiente semana vamos a estar hablando de Empower Protection, el mismo jueves de la siguiente semana, seguido de Multifactor Authentication, el 23 del 6, y por último un evento presencial que va a ser el primero de julio, esto va a ser un almuerzo, así que los esperamos que puedan participar. En el día de hoy nos acompañan como oradores Federico Bicetti, especialista de ciberseguridad en Cisco, Cristian Arbeláez, ingeniero preventa de Cisco, y Doralis, que es la asistente de ventas virtual. Y bueno, quien les habla, yo, Brian Suárez, es Project Manager en Brotec, asistiendo a la totalidad del evento. Bueno, los dejo con Federico Bicetti, que va a arrancar a hablar un poco sobre el contexto de ciberseguridad en Argentina. Fede, ¿estás por ahí? Sí, señor. Bueno, buenos días. Bueno, lo primero que quería comentarles, y esto nos está pasando todos a nivel personal, no solo en las empresas, es que hace unos años nos habíamos acostumbrado al cambio, ¿no? Brian, está tu... No está la presentación, estás vos, que sos muy lindo, pero no quieren verte más. Abra, dame un segundo, porque se me fue el permiso. Dale, dale, no hay problema. Yo sigo mientras porque es una introducción, así que no hay problema. Bueno, lo que les decía es que nos habíamos acostumbrado al cambio en los últimos años, 10 años, pero a partir de la pandemia, el ritmo del cambio se aceleró. O sea, no solo nos tenemos que acostumbrar a lo inesperado cada día, o cada mes, o cada seis meses, sino que aparte, el ritmo, ¿no? Y por otro lado, los últimos años también sucedió esto de que se han hecho empresas con grupos inversores que se dedican al hackeo, ¿no? En todo el mundo hay dos o tres muy famosas que juntan plata, contratan hackers y salen a buscar ransomware y a ganar plata. Una cosa increíble, la industria del ciberdelito crece y crece, es una de las más grandes a nivel mundial. Y bueno, obviamente, lamentablemente, en Latinoamérica no tenemos estadísticas porque los gobiernos de Latinoamérica no han sacado ninguna ley que nos obligue a declarar los casos. Entonces, nosotros conocemos muchos casos que no salen en los periódicos. Acá tienen algunos de los periódicos. Ayudamos mucho en Costa Rica con nuestra gente de Talos y Incident Response cuando tuvo el problema. No tenían contratado el servicio ni tenían mucha relación con Cisco. De hecho, toda su infraestructura era con otras marcas. Pero a partir del incidente nosotros nos involucramos, pudimos pararlo y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar con la gente de Costa Rica. Pero no se imagina la cantidad de clientes en Argentina, en Chile, en Uruguay y algunos bancos que han sido atacados, que han sido robados y ninguno de nosotros nos enteramos. Y esto es por la ley, básicamente. Pero bueno, en este clima de gente profesionalmente queriendo atacar nuestras empresas, queriendo hacer ransomware, en este clima de cambio externo que tenemos día a día, o sea, hoy estamos con una guerra, seguimos con la pandemia, todo cambia muy rápido. Y en las empresas, ahí sí, Brian, te pido el próximo slide, en las empresas que habitualmente el 80% del tráfico de internet salía por las sucursales o por las casas, y algunos por las sucursales o por el headquarters, por la casa central, básicamente de todas las oficinas, y alguno que otro trabajaba de su casa, algún gerente, algunas industrias, nosotros venimos trabajando en home working en Cisco, yo entré en el 2004 y ya había home working, pero algunas industrias ya, pero no era lo que hoy es. Y esto cambió y hoy se dio vuelta a la torta, o sea, todos trabajando desde nuestras casas en la pandemia, el próximo slide, todos las sucursales no ya teniendo un sistema de MPLS, quizás, teniendo salidas directas a internet, y hoy el 80% del tráfico de internet no sale de las sucursales y de headquarters, sino que sale de nuestras casas, sale de un cibercafé, sale de una oficina de trabajo en conjunto, sale de un viaje, entonces, esto cambió mucho la forma de defender a la empresa, antes la empresa se defendía con un firewall en la casa central, pasaba todo el tráfico en las sucursales por ahí, hacía unas VPN con sus clientes remotos y controlaba y controlaba todo en la central, hoy eso cambió totalmente y es totalmente distribuido, ¿no? Otra cosa que cambió definitivamente también el tema este es el internet que no es centralizado, ¿no? Hoy, yo, por ejemplo, acá en mi casa estoy dando esta charla, el internet que tengo es mi internet hogareño, ¿no? Entonces, ya no está más controlado, todo este tráfico está saliendo a la nube, a la nube de internet, entonces, todo el modelo que tenían de centralizar los enlaces de internet se ha distribuido entre un montón de lugares públicos y las casas, entonces, eso lo que hizo es que el 80% de las empresas hoy están cambiando o han cambiado ya a, el próximo slide, a un sistema de internet que no es centralizado, o sea, que todos sus empleados o los trabajadores tienen un acceso a internet directo que no es controlado por la empresa, es ahí donde nosotros tenemos la necesidad, nosotros, digo, las empresas, tenemos la necesidad de ya no proteger el enlace internet sino de proteger a los usuarios, ¿sí? Y no a los usuarios que están en su casa solamente protegiendo digamos su endpoint, ¿no? su dispositivo, porque hoy yo en mi casa estoy dando esta charla con la laptop, pero tengo mi teléfono y tengo mi tablet que también a veces en paralelo estoy haciendo cosas como mirando la presentación en una y preparando otra cosa en otra, entonces, tenemos que cuidar al usuario y es ahí donde para este caso particular que les estoy describiendo Cisco tiene un producto que denominó Umbrella este producto es 100% en la nube con lo cual es algo que es muy fácil de instalar ¿qué quiere decir esto? que ustedes no tienen que comprar ningún equipamiento ¿no? es un control de DNS que ahora lo va a mostrar Cristian bien en detalle pero lo principal que tiene es que se instala en 15 minutos se configura todo por web y no hay que invertir ni un peso en lo que es hardware o sea que todo el hardware está en la nube de Cisco y nosotros le proveemos el servicio Cristian todo tuyo buenísimo Fede bueno nuevamente mucho gusto ¿me escuchan? para confirmar perfecto Cristian buenísimo gracias Brian bueno si quieres dar el siguiente slide por favor bien no sé si bueno alguno de pronto de los asistentes que lleve un tiempo en IT seguramente les sonará el nombre de OpenDNS ¿no es cierto? nombre bastante bastante conocido en el mercado y es allí de donde viene este producto este producto de OpenDNS nace esa empresa digamos en el año 2006 y Cisco adquiere esa empresa en el año 2015 y a partir de ahí empieza a desarrollarle nuevas funcionalidades al día de hoy la charla la estamos enfocando únicamente como es una pequeña partecita del producto del lado izquierdo arriba que dice DNS pero como ven Cisco para adquirir esa empresa no solo se quedó con la parte de protección DNS que vamos a ver cómo ocurre sino para que se queden en las siguientes charlas o cuando hagamos pruebas de concepto más adelante con ustedes que el producto no es únicamente esta protección DNS ya el producto evolucionó en muchas otras cosas más y como pueden ver allí ya tenemos dentro del mismo producto otro tipo de licenciamiento para hacer producción en la nube para tener data loss prevention para prevenir ransomware como tal en la nube descargando los archivos Fargo en la nube y muchas otras cosas más pero bueno digamos que lo que les vamos a mostrar hoy de este tipo de protección interesante es la parte únicamente de la capa de DNS pero para que vean de dónde viene el producto hacia dónde va y cuáles son todas las funcionalidades que nos ofrecen listo si quieres darle Brian el siguiente por favor bueno porque es importante proteger el DNS normalmente en las empresas y lo que se ve hoy en día y me ocurrió mucho digamos en roles anteriores que tuve en otras compañías nos acostumbramos que el DNS es una funcionalidad gratis que sencillamente yo le apunto el DNS o a Google o el Service Provider que yo tenga en la casa en la oficina y yo necesito sencillamente que alguien me dé una IP cuando le pongo una URL y me olvido de eso y que eso nunca se cae y nos quedamos con eso sencillamente no pensamos en protegerlo en monitorearlo en saber qué es lo que está ocurriendo porque nos acostumbramos a que es algo que esté allí nos va a funcionar para algo y ya está pero pensando cómo funciona hoy en día todos los ataques lo que mencionó Fede de lo que ocurrió en Latinoamérica en Costa Rica vemos o Cisco ve que el 90% de malware en Internet utiliza DNS para funcionar porque es esto obviamente un atacante no se va a poner a crear en Internet una IP que se la tumben para realizar sus ataques lo que hacen todos los días que es crear nuevas campañas crear nuevos dominios y de estos dominios obviamente lanzar esos ataques entonces ya sea que debemos clic en Internet algo que no debamos que nos va a hacer un DNS request a llevarnos a un sitio o incluso un programa que tengamos en el computador que esté lanzando hacia Internet DNS request descargando información a la máquina y bueno y encretándonos lo que es conocido como el ransomware ¿no? entonces tener en cuenta que el 90% de ataques en Internet se pueden prevenir únicamente con DNS y obviamente el dato que les decía el 68% de compañías alrededor del mundo no están preocupadas no vigilan no monitorean y sencillamente continuamos con la parte del DNS en la que necesito que alguien me resuelva un IP y ya está y me olvido de lo otro entonces como para que vean un contexto de la importancia de esos productos listo dale Brian siguiente porfa entonces bueno al final ¿esto qué es? como decía Federico una mina de oro ¿no? donde vemos cuánto dinero este tipo de atacantes obtiene alrededor del mundo con ataques muchas veces sencillos que pueden ser protegidos por el DNS entonces bueno uno de cada tres brechas que se logra reportar por supuesto hubiesen sido prevenidas al tener un producto como estos como umbrela como lo vamos a ver ahorita ¿listo? ¿quieres dale Brian porfa? entonces bueno ¿cómo funciona este producto? ya lo vamos a ver un poquito más a detalle lo interesante es lo fácil de desplegar entonces como ven aquí al lado derecho del slide tenemos diferentes tipos de usuarios usuarios que estén en un headquarters en un data center usuarios que estén en una oficina usuarios que estén en la casa y lo interesante es que como ven tenemos una primera línea de defensa como lo ven ahí entonces umbrela considera o si se considera este producto como la primera línea de defensa ¿por qué es esto? nosotros sabemos que cuando vamos a internet ya sea intencional o sin intención de pronto un software hacerlo lo primero que siempre va a ocurrir incluso antes que un antivirus que un firewall valide algo va a ser un DNS ¿no? va a ser la consulta DNS hacia un servidor en la nube como hemos hablado de pronto Google o el Service Provider y allí es donde vamos a obtener la dirección IP para que el computador o la máquina pueda acceder a esas páginas entonces es allí en esta capa en la primera línea de la comunicación en internet que se pone el producto en el medio para protegerlos a ustedes ¿de qué los puede proteger? de todo ese tipo de cosas maliciosas que ya conocemos como malware command and control que es el método que utiliza como tal el ransomware phishing cryptomining DNS tunneling DNS dinámico y muchas muchas otras cosas ¿qué es lo importante como tal del producto? saber que es lo que debe bloquear ¿no es cierto? y de dónde sabe que es lo que tiene que bloquear como mencionó Federico aquí viene la parte de Cisco Talos ¿qué es Cisco Talos? básicamente es la ciberagencia es una de las ciberagencias privadas más grandes del mundo en la cual cuenta con más de 350 empleados que se dedica ¿qué? a todos los días estar investigando qué es lo que pasa alrededor del mundo y se ven un ataque digamos Rusia está atacando Latinoamérica si ven que eso está ocurriendo pues cómo analizo qué es lo que está ocurriendo y automáticamente cómo Talos alimenta sus productos de seguridad de Cisco incluyendo por supuesto Umbrella sabiendo cómo funciona ese ataque y obviamente protegiendo a todos los clientes alrededor del mundo que tengan ese producto dale siguiente slide por favor entonces bueno aquí hay tres datos en la parte de arriba bien interesantes que me gusta mencionar mucho del producto y es que si entramos a la parte en Google y ponemos DNS Data Center Cisco Umbrella vamos a ver que al día la solución puede responder hasta 500 mil millones de DNS alrededor del mundo ¿por qué tiene esta capacidad? porque alrededor del mundo tenemos más de 38 data centers entonces siempre va a haber un data center disponible y cercano a las diferentes compañías sea que sea en qué país esté y van a responder estos DNS y esto permite por supuesto el otro dato que está allí que es un dato bien interesante que es un 100 millones perdóname 100% de disponibilidad desde el año 2006 que fue fundada esta empresa OpenDNS esto igual por lo que mencionaba de los 38 data centers a nivel mundial si ustedes están en la Argentina en diferentes países van a tener un data center cercano a ustedes si ese data center se cae no pasa nada ¿por qué? porque así como Google que conocemos la famosa 888 Umbrella tiene dos direcciones IP que responden al tiempo en todos sus data centers si hay alguna falla en el data center más cercano a ustedes van a haber otros data centers seguros cercanos igual respondiendo sus consultas entonces para ustedes va a ser totalmente transparente si hay una falla como tal localizada en el producto y bueno toda la parte de la inteligencia de los que conoce el producto no es menor pensar que al día hay más de 3 millones de dominios que se registran alrededor del mundo como tal Umbrella tiene el conocimiento como tal de lo que se ha venido registrando obviamente en el 2006 con todo esto de OpenDNS sabe cuándo es un dominio nuevo y bueno obviamente de los dominios nuevos de los 3 millones no estaría mal pensar que el 99% son usados para ataques como tal solo por tener el producto instalado si nunca ha visto un dominio de eso su umbrella antes sencillamente lo va a bloquear y los va a proteger ustedes entonces esto nos ayuda por supuesto a contener esos ataques de día cero que nadie conoce antes y cómo funcionan las soluciones como pueden ver en la gráfica del lado izquierdo básicamente sin importar donde estemos podemos estar detrás de un equipo de SD-WAN un equipo de routing tradicional podemos estar en la calle podemos estar en la oficina en la casa trabajando en un aeropuerto tenemos diferentes maneras de desplegar la solución y a un umbrella realmente no le interesa cómo se desplieguen al final se licencia de la misma manera a nivel de usuarios de la compañía sin importar donde estén y sencillamente lo que hacemos es redirigir todos los DNS lo podemos hacer ya sea con un software en la máquina o instalándolo como tal vía API en otros equipos redirigimos como tal o manualmente y un umbrella va a resolver como tal los DNS de la compañía los DNS que van a ese internet por supuesto y obviamente tiene la decisión de tomar dos caminos o permitimos esa solicitud y le devolvemos al que hace el request la división IP o sencillamente la denegamos dependiendo ya sea la configuración o ya sea por supuesto la inteligencia que nos de Cisco Talos para saber que esto es un evento malicioso pues esto le permite a la solución tener dos pilares principalmente el de seguridad y el de control de contenido control de contenido está bastante bien pero es básicamente lo que podemos hacer con otros equipos no permitir digamos acceso a redes sociales a páginas de cloud storage bueno lo que conocemos en internet pero el fuerte como tal de la solución es lo que no conocemos que hay en internet que en la empresa no tengamos visibilidad no sepamos que esté pasando necesitamos una herramienta que nos dé esta visibilidad y nos proteja de ese tipo de ataques vía DNS y ese como tal es el fuerte de la solución o es donde los va a ayudar a ustedes a contrarrestar estas amenazas vale siguiente slide por favor entonces bueno como lo mencionaba es muy fácil de desplegar la solución sin importar donde se encuentren los usuarios como ven al lado derecho están ya sea una sucursal ya sea una empresa grande ya sea una empresa mediana ya sea un data center ya sea incluso un dispositivo móvil o un computador sin importar donde esté siempre que tengan ustedes la protección en minutos con la solución entonces es la parte interesante y recalca el slide que mencionaba Federico de lo que buscan las empresas hoy en día que es el acceso directo a internet no importa donde estemos todas nuestras aplicaciones están en la nube para qué vamos a seguir usando esos canales MPLS o estas VPN que muchas veces nos agregan problemas latencias costos etcétera lo que buscan las empresas es descentralizar acceder rápido al internet pero a su vez está el problema de seguridad entonces es allí donde se centra el producto en protegerlos vale el siguiente por favor tenemos diferentes integraciones bien interesantes con el producto si cualquiera de ustedes ya son usuarios como tal de Firewall de Cisco ya sea Farpower ya sea Meraki o ya sea controladoras digamos de wifi ya sea los productos Iron y los productos Catalyst 9100 o ya sea también la parte de Meraki de MR tenemos integraciones vía APIs en las cuales no hay que hacer la redirección de los DNS dinámica manualmente sino sencillamente lo hacemos vía API ya todo está desplegado todo está manualmente para configurarlo es bien bien sencillo lo interesante también de Umbrella es que así ustedes no tengan nada de esos equipos ustedes me dicen no yo tengo Fargo de tal marca tengo SD1 de tal marca al final no interesa porque podemos hacer la redirección de los DNS o nos podemos ir incluso mucho más abajo donde están los servidores DNS de ustedes y seguramente tengan los forwarders hacia el service provider hacia Google y sencillamente cambiarlos por los de Umbrella y ya está un despliegue que se puede hacer en 15 minutos y le pueden ver el valor inmediatamente a la siguiente por favor listo antes del resumen no sé si me puedas Brian dar el modo presentador un momento quiero mostrarles un overview muy rápido de cómo se ve esto la invitación está para que lo prueben y a ver de pronto es Mariana la que me tenga que dar el rojo a ver si ah ya gracias perfecto perfecto muchas gracias bueno vamos a ver como tal muy rápido no vamos a entrar a cada uno en los menús no nos va a dar el tiempo pero lo interesante de esto es que es una solución como ustedes pueden ver 100% cloud es decir yo desde esta herramienta voy a administrar todos los agentes todas las IPs que yo quiera desplegar desde un único punto no necesitamos esperar tiempos de entrega no necesitamos esperar que algo ocurra sencillamente ustedes adquieren el producto tienen acceso a este dashboard y tienen todas las funcionalidades de lo básico que mencioné de este tipo de protección como ven aquí yo puedo en el menú de la izquierda los diferentes tipos de despliegue que tenemos ya sea por API ya sea manualmente ya sea instalando el software lo vamos a controlar desde acá y en esta pantalla de overview pues sencillamente yo empiezo a ver como tal diferentes gráficas de cuántos DNS me llegan cuántos bloqueos tengo de seguridad cuántos bloqueos de control de contenido y puedo empezar a analizar todo lo que está ocurriendo y ya a nivel de configuración de estas políticas DNS pues como ven aquí está el menú de policies de DNS si alguno de ustedes es usuario de Meraki van a ver que se parecen mucho a los dashboards los cuales son muy muy intuitivos ya dentro de las políticas DNS empiezo a controlar esa parte que les decía yo de los dos pilares control de contenido y seguridad ¿cómo configuro la seguridad? que pensaría uno que es muy difícil van a ver que sencillamente entro a este menú y aquí encuentro todas las categorías de lo malicioso que considera como tal Cisco y talos en internet habilito todo esto y ya está sencillamente ya con esto estoy seguro como tal en mi compañía entonces bueno vamos a ver aquí aquí tengo una máquina virtual como pueden ver que abrí un VMware en mi máquina de igual manera no es menor pensar que en Cisco todos los empleados como ven tienen un conector que es el que están viendo en pantalla y aquí es un umbrella funcionando entonces más de los 80 mil empleados que tienen Cisco alrededor del mundo todos tenemos que utilizar esa solución para protegernos y bueno en Cisco es el claro ejemplo del teletrabajo mucha gente ya está en la oficina muchos como Federico y yo seguimos en la casa todos vamos a estar protegidos de la misma manera ¿vale? sin importar donde estemos entonces bueno en esta máquina como ven tengo también instalado el agente aquí mismo aquí ven que umbrella dice que está activo entonces vamos a dar un ejemplo de cómo nos protegería en un escenario muy real entonces ¿qué pasa si yo recibo un correo electrónico? digamos que la solución de umbrella en ningún momento es una solución de correo electrónico por supuesto para eso hay otro tipo de herramientas pero ¿qué pasa si yo recibo un correo electrónico como este no sé de Uber y tengo hambre a las 3 de la tarde pues nosotros sabemos que en las empresas por más campañas que hagamos en la compañía o algo siempre están las personas despistadas que no se fijan en nada y bueno le van dando clic en cualquier parte y más si están en la casa que de pronto en la casa ese usuario únicamente muchas veces puede tener un antivirus y ya está pero no tiene algo que me controle el contenido no tengo un firewall encima no tengo absolutamente nada que lo proteja es allí donde empieza el problema entonces ¿qué pasa si recibe un correo de estos? bueno yo veo que dice que es de Uber bueno pero llegó de una cuenta de Gmail si alguien tiene el entrenamiento como las personas como nosotros que estamos en IT pues nos daremos cuenta que algo sospechoso e ignoreamos el correo o lo reportaríamos pero alguien de pronto que no sea así de perspicaz pues le dé clic ¿y qué pasa si le doy clic y no tengo una solución de protección? pues aquí empieza todo el tema malicioso ¿no? ¿qué me puede descargar el navegador que sea malicioso en mi computador? ¿qué puede pasar un ataque directo al navegador? robo de credenciales bueno y muchas otras cosas más pero como ven a lo que yo le di clic pues ¿qué fue lo que intentó hacer mi computador? pues hacer un DNS request pues por supuesto hacia internet para resolver esa página web y ¿quién estuvo allí para protegerme? pues Umbrella como ven intenté al darle clic a ese correo intenté ir a un sitio malicioso y estuvo Umbrella para protegerme ¿vale? es un claro ejemplo de lo que se ve al día a día en las compañías otro ejemplo muy interesante es lo que les mencionábamos de la parte de Talos ese servicio de Talos a nivel de los blogs es totalmente gratuito ustedes pueden consultarlos y aquí Talos va publicando día a día lo que está pasando y los eventos maliciosos que va encontrando alrededor del mundo entonces miren que el primero de junio encontró un ataque día cero sobre Microsoft entonces bueno aquí va a describir todo como funciona el ataque que es lo que está ocurriendo etcétera etcétera y al final nos va a reportar dos cosas interesantes uno ¿con qué producto de Cisco nos protegemos ante esto? como ven aquí esta Umbrella con un checkmark y dos ¿cuáles son los indicadores de compromiso? es decir ¿cómo Talos identificó que ustedes en sus empresas con cualquier producto sin importar cuál sea? ¿cómo pueden identificar si ya fueron atacados o son susceptibles a esto? y como ven me da un montón de archivos H que puedo cruzar con mis herramientas obviamente de antivirus y a su vez nos da unas URL maliciosas yo por ser usuario de Umbrella no tengo que hacer absolutamente nada esto como ya fue publicado por Talos y fue investigado automáticamente actualizó a todos los a todos los dashboards como tal de Umbrella alrededor del mundo si yo intento navegar a cualquier sitio de estos imagínense que yo puedo hacerlo obviamente porque recibió un correo o porque sencillamente tenía un programa malicioso en el computador que está intentando comunicarse hacia ese dominio entonces sencillamente alguien es posible que nadie abriera un navegador y sea un programa intentando acceder sin importar cual sea de los casos vamos a tener Umbrella protegiendo entonces miren qué pasa si yo intento acceder a este sitio malicioso sin tener que hacer nada en el dashboard como les digo ya la inteligencia la tiene la solución porque Talos le dijo que era malicioso y sencillamente nos va a proteger entonces esta es la parte de protección la parte de seguridad ya la parte de control de contenido como les decía yo puedo empezar a bloquear diferentes cosas si lo quiero por la empresa entonces yo puedo decir bueno no se les mostré cómo se configura por supuesto pero allí está en el dashboard es bien sencillo yo puedo decirme nada quiero bloquear que mis usuarios no entren a Facebook vale sencillamente elijo la categoría social networking elijo Facebook y sencillamente lo voy a bloquear aquí me perdonan que como es una máquina de verdad se pone a veces lento mi computador quería mostrarles cómo se bloquea otro tipo de páginas digamos no relacionadas a seguridad porque sabemos que Facebook pues está perfecto no está bien no tiene nada malo pero como sabemos es muy difícil controlar este tipo de control de categorías cuando estamos de pronto los usuarios en la casa en la oficina pues seguramente habrá un firewall que lo haga entonces bueno yo intento entrar a Facebook Umbrella también lo va a bloquear de la misma manera que bloqueo los otros request a sitios maliciosos es para que sepan la solución tiene esas dos funcionalidades que van a poder por supuesto Cristian creo que se está perdiendo un poco el audio quizás si sacas tu cámara por ahí puede funcionar mejor bueno a ver damos un minutito si se recupera Brian mientras tanto podemos preguntar si hay alguna pregunta en la sala si está todo bien si necesitan alguna aclaración lo que sea para dejarlo que se baje y se vuelva a subir si seguro no sé si si ahí hay preguntas o dudas al respecto de lo que ya expuso Cristian si quieren ir dejándolas en el recuadro del chat yo acá mando un mensajito y si no hay preguntas pasamos a la otra parte y si vuelve vuelve con la demo si 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 perfecto nos repasamos todo yo ahí te comparto dame un segundito bueno Fede acá esto era lo que era el resumen de lo que habías puesto un poco Cristian no sé si querés comentarlo vos en base a lo que fue diciendo si lo primero es lo que lo que yo les mencioné al principio como como cambió todo y y hoy Cristian agregó sobre todo que el 90% de los ataques hoy se hacen sobre DNS eso es muy importante saberlo porque muchas veces nos ha pasado que alguna empresa tuvo un ransomware y si bien este sistema de Umbrella no es algo que se dedique específicamente a eso nos ha sucedido por ejemplo cuando tuvo el ransomware la dirección nacional de migraciones no sé si se acuerdan hace un año en Argentina que hubo un ransomware le dieron como 15 días para pagar obviamente el gobierno no pagó y se publicaron lo que habían descubierto lo que habían sacado que eran las entradas y salidas de personas datos privados del país durante algunos años no fue nada importante ese pero bueno a partir de ahí ese mismo día nos contactaron y nosotros les instalamos a Umbrella ellos no tenían ninguna solución de DNS el gobierno argentino está siempre un poquito atrasado con la ciberseguridad sobre todo estamos trabajando fuerte con ellos pero siempre está atrasado por cuestión presupuestarias nosotros se lo instalamos como demo como trial que después ahora vos seguramente vas a hablar un poco de eso también y lo que aparte de que a partir de ese momento estaban protegidos lo que sucedió es que dentro del sistema dentro de 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 la red había otros dos ransomware pero como los detecta esto porque el tema del ransomware es una vez que entró en algún momento el ransomware tiene que salir a buscar un ADNS que es la de la máquina maligna la de la máquina que va a encriptar el disco la de la máquina que va a copiar cuando ese DNS con ese request de DNS que se hace automático no lo hace ningún usuario no clickea en ningún usuario porque ya estaba dentro el ransomware quiere activar la máquina maligna Umbrella lo detecta detecta que es una una página prohibida una página en riesgo y lo bloquea entonces también ahí tenemos entre comillas otro uso de Umbrella que es el de XDR el de detección y remediación que no es el objetivo principal pero que también ayuda en muchos casos a hacer eso y de nuevo después o sea la facilidad de instalación y la flexibilidad que tienen crecer empleados si si compramos otra empresa y tengo que agregar empleados si contratamos empleados si lamentablemente tenemos que despedir o cerrar sucursales y empleados y bajar la cantidad de licencias es muy fácil y muy sencillo de implementar preguntas ninguna creo que no por el momento ya volvió Cristian no sé si quiere contestar Cristian está bien no no qué pena ahí sí sí me escuchan tuve un fallo ahí técnico a veces la máquina virtual consume mucho de mi computador y bueno ya saben que me lo cambian me disculpan les iba a mostrar básicamente cómo me ha pasado dale volve donde estabas de la demo sin problema Cristian no pasa nada dale no de la de la distancia y este este tipo de telecomunicación vale vamos a ver si esta vez nos vamos a hacer el evento presencial sí me invitan y pido etiquetes para ir a visitarlos excelente listo ahí tengo el rol básicamente lo que les quería mostrar espero no se caiga esta vez nuevamente era sencillamente como también ese tipo de si quieres perdón Cristian lo que te decía si quieres bajar tu video para que te consuma un poco menos de este recurso listo ahí ya bajé el video perfecto vale lo que quieran mostrarles es básicamente no solo la parte de seguridad como les mostré digamos que en esos dos ejemplos de talos y el correo electrónico sino también como está el otro tipo de protección y ayuda que les da a las compañías en bloquear control de contenido entonces si yo no quiero que mis usuarios entren a no sé páginas de fútbol facebook o cualquier tipo de páginas que a mí se me ocurra que yo conozca con la solución también lo podemos bloquear como ven en este caso pues aquí ya cargó cuando intenté entrar a facebook y lo bloqueó pero pues lo mismo ocurriría si intento entrar a cualquier sitio por ejemplo pornográfico que no debería entrar la gente obviamente su computador corporativo pues sencillamente la solución lo va a bloquear también si es lo que yo deseo entonces como ven están los dos pilares aplicados en este demo este digamos que es un ejercicio como si este computador fuese un teletrabajador si está trabajando en la casa que muchas veces las empresas o ni le pagan el internet que tienen en la casa no tiene como controlar esto no va por supuesto si tiene mil empleados no va a comprarle mil equipos en hardware para que cada empleado esté en la casa protegido sencillamente necesitamos una solución más simple como la ven pero muy robusta como es esta solución que es el de Umbrella entonces como hice todo eso que vieron sencillamente instalé el conector que están viendo en pantalla este conector lo que va a hacer es sencillamente de cierta manera secuestrar los DNS que genere la máquina sin importar el computador como esté configurado que DNS tenga sencillamente este conector va a coger todos los DNS los va a encriptar y los va a mandar a la nube a Umbrella para que lo resuelva y obviamente dependiendo de la configuración que tengamos pues va a bloquear o va a permitir que accedamos al sitio web ¿vale? y obviamente pues existe el tema de la granularidad como yo creo diferentes conectores o diferentes oficinas las puedo asociar con la IP pública pues así mismo en el mismo dashboard como ustedes pudieron ver cuando entré a la parte de políticas puedo elegir diferentes tipos de políticas por diferentes tipos de usuario entonces puede empezar a crear bloqueos o diferentes cosas a diferentes tipos de usuario entonces yo puedo decir bloquee tales cosas cuando esté en la oficina pero bloquee otras distintas cuando esté en la casa entonces toda esa parte de granularidad la podemos hacer con la solución y a su vez nos podemos integrar también con el director activo de la compañía también eso nos permitiría obviamente crear políticas como ustedes ven aquí tengo el Active Director integrado y me carga aquí como los grupos administradores bueno los diferentes grupos que es un director activo que no tengo mucho pero seguramente en la compañía de ustedes si tendrán marketing IT desarrolladores bueno muchos muchos grupos podemos empezar a crear políticas basadas en cada uno de esos grupos porque obviamente entendemos que las empresas tienen diferentes necesidades por cada tipo de usuario y todo esto sencillamente lo pueden hacer con la herramienta y obviamente la parte de reportes pues aquí en ese módulo de reportes podemos empezar a ver todo lo que está ocurriendo todos los reportes de los actividades de seguridad aquí podemos ver que hubo malware que hubo phishing que hubo un sitio potencialmente malicioso que intentaron entrar podemos ver todos los logs de DNS que están ocurriendo en la empresa desde los últimos 30 días podemos ver que se bloqueó que se permitió que es lo que estuvo ocurriendo todo aquí lo podemos ver y controlar miren por ejemplo que el ejemplo que les di de Facebook de la página pornográfica de la página maliciosa aquí ya empezó a cargar y podemos ver cuál fue el usuario cuándo fue que hizo este log y qué fue lo que hizo la herramienta si lo permitió si lo bloqueó y cómo lo categorizó ¿vale? entonces eso era todo lo que les quería mostrar por el momento hay mucho más obviamente que tiene la herramienta eso es solo una pincelada como tal de producto para que vean y vean si por supuesto esto les puede beneficiar como tal en la operación día a día de su compañía bueno muchas gracias Cristian si querés si querés para terminar tu presentación comentar un poco de lo que es el trial en qué consiste y bueno para si lo pueden tramitar con nosotros si es que quieren probarlo porque a ver algo que nosotros siempre decimos es que la mejor forma de comprobar la potencia de esta herramienta es probándolo directamente entonces para eso es que habilitamos este trial no y más que eso obviamente los ejemplos que nosotros les damos pues es un ambiente que tengo yo controlado sea donde entrar por supuesto para mostrarles pero más que creernos a nosotros de que funciona o no por supuesto es ponerlo como tal en la red de la compañía es un producto que no es nada invasivo así como ustedes tienen los DNS apuntados a Google el Service Provider sencillamente apúntenos a Umbrella y empezamos a hacer bloqueos como tal de seguridad no les va a afectar absolutamente nada vamos a estar acompañándolos y básicamente el trial consiste en como lo menciona Brian sencillamente ustedes tienen el contacto de él solicitarlo van a tener 30 días para que lo prueben vamos va a estar el acompañamiento tanto de Cisco como del Partner como lo es Protect para ayudarlos a configurarlo van a ver lo sencillo que es y van a tener todas las funcionalidades como si el dashboard ya fuese un dashboard final de un producto adquirido van a poder probar por 30 días incluso se pueden hacer extensiones pequeñas para que prueben absolutamente todo y créanme que he tenido clientes que lo habilitan y a la semana hay más de 4000 DNS requests a sitios de malware ¿por qué? porque seguramente al interior de la compañía ya hay algo malicioso que de pronto no estamos enterados y obviamente eso se ve reflejado en los DNS de lo que sale hacia internet entonces es aquí donde se va a ver como tal el producto andando ¿vale? entonces queda la invitación por supuesto correcto correcto al finalizar la charla les voy a hacer llegar un correo con toda esta información obviamente y desde mi lado de Project Manager en Brotech hacer el seguimiento de si necesitan hacer la instalación la configuración mostrarles un poco más en detalle el funcionamiento del dashboard de lo que es Umbrella y como dato de color a ver en los últimos clientes que tuvimos hicieron la prueba con el trial de instalar el agente Umbrella en su compañía y en la primera semana simplemente detectó por más allá de que ellos ya tenían instalado su ya tenían una estrategia de ciberseguridad armada con firewall inclusive antivirus instalado como agente en cada una de las unidades y Umbrella detectó más de 30 eventos maliciosos que bloqueó así que ya con esa prueba obviamente la decisión está un poco un poco encaminada ahí Brian si me dejás aclarar algo y explicar un poquito por qué no es algo que se nos ocurrió a Cisco decir nosotros protegemos más somos los mejores o sea si querés yo te voy a pasar algunos estudios que hay de mercado por empresas independientes comparado con nuestros competidores específicamente en esta solución es que simplemente detectamos más y por eso no es tan simple detectar más pero por qué detectamos más porque toda la inteligencia para saber si un sitio es malicioso o no la sacamos de nuestro centro de inteligencia Talos nuestro centro de inteligencia Talos es el centro de inteligencia de amenazas privado más grande del mundo o sea los únicos que lo superan en tamaño son los gubernamentales de Estados Unidos y algunas otras potencias eso más tener en cuenta que Cisco es una de las empresas que más routers y switches ha vendido en el mundo con una participación de mercado superior al 70% podemos inferir que por los routers de Cisco pasa más del 70% del tráfico de internet del mundo con lo cual nuestras estadísticas son muy superiores a los de nuestros competidores simplemente porque tenemos más datos para saber si un sitio es potencialmente peligroso porque también tenemos unas categorías donde al principio los sitios se declaran como potencialmente peligrosos y cómo se hace eso con muchos algoritmos donde Talos decide que si una URL es nueva y desconocida es potencialmente peligrosa si fue creada hace muy poco es potencialmente peligrosa si ha hecho request a todo el mundo es potencial hay un montón de cosas que cataloga inmediatamente un servidor cuando entra en servicio y que te permite detectar antes simplemente un bullet de por qué es que nosotros detectamos más no es un capricho digamos o un statement que hacemos sin ninguna base así que después te voy a pasar el slide con el estudio y están los porcentajes exactos de qué detectó cada marca en un estudio de tecnología perfecto Fede sabes que voy a leer unas preguntas que surgieron en el chat Franco Rabaineira este bloqueo es en general para todos los usuarios o se puede configurar para cada uno esa es una primera pregunta se puede configurar por grupos de Active Directory por ejemplo se puede configurar por horarios o sea yo puedo permitir por ejemplo un ejemplo tonto Facebook puedo permitir que lean Facebook pero que no publiquen o que no suban videos hasta las 6 de la tarde y a partir de las 6 de la tarde puedo permitir que interactúen con Facebook con Instagram o con cualquier otra cosa tiene esa granularidad o sea por usuario por dirección y también lo único que después lo vamos a ver en la próxima charla cuando veamos Endpoint Security es que si tenemos algún dispositivo MDM en los Endpoints de nuestros usuarios de la empresa también podemos forzar que Umbrella y todos los DNS nadie me cambie el DNS de la máquina y salga a otro podemos forzar a través de nuestro producto particular o el producto de cualquiera que tengan que tengan un MDM hacer eso pero si es totalmente configurable no solo en horario sino en personalizado o por grupos de usuarios que generalmente los tenemos en el Active Directory perfecto de nuestro lado de Brotec obviamente con todo el armado de políticas de filtrado los asesoramos y los ayudamos para configuración de toda la solución eso tenganlo en cuenta porque por ahí es una tarea para alguna persona un poco tediosa nosotros ya tenemos en base a toda nuestra experiencia preseteadas algunas políticas que les podría ayudar para desplegarlo tengo otra pregunta de Marcelo Luis Funes el cliente API de Umbrella es una licencia por cada usuario si no hay cliente no hay que instalar ningún cliente en ningún lado digamos solo se configuran los DNS de la empresa y es por usuario independientemente de la cantidad de dispositivos que tenga si un usuario tiene 3, 4, 5 dispositivos igual se cobra por usuario digamos es un servicio anual o cada 3 años cada 5 años lo que sea pero es un servicio anual que se cobra por usuario independientemente de donde se conecte y la cantidad de dispositivos que tenga cada uno vos Cristian si digo alguna alguna cosa que le falta algo técnico dale no, no, no lo que dijiste está perfecto y lo interesante de Umbrella es bueno no se recorrió obviamente pero en el menú de deployments hay mucha manera de desplegarlo con mi hijo Federico lo puedo poner en celular puedo cambiar los forwarders del DNS en la compañía puedo usar de la gente y el usuario puede conectarse en cualquiera de esas 3 maneras y para Umbrella es relativamente lo mismo no le interesa cómo se conecten para Umbrella es una licencia o un usuario sin importar si el usuario tiene 3 dispositivos donde quiera usarlo entonces al final es un pacto ustedes dicen ah mira nosotros tenemos mil empleados pues son mil licencias sin importar cuántos dispositivos tengan ¿vale? esa es otra ventaja de la manera de licenciar el producto bueno perfecto esas son las preguntas que tengo por el momento así que bueno si quieren vamos cerrando así no demoramos más a los asistentes ¿algún comentario adicional? Cristian Fede para hacer por la experiencia que tenemos con los clientes lo que les pedimos es que lo prueben prueben no lleva a nada a configurarlo lo pueden tener no en paralelo con su servicio actual pero bueno lo pueden usar un día dos días y ver qué detecta si detecta algo más y bueno poder compararlo y si no tienen obviamente empiécenlo a usar y úsenlo lo que sea necesario para protegerse buenísimo esta es otra solución también importante que tenemos clientes con cinco empleados algún negocio una pyme que paga con la tarjeta de crédito y no nos contrata ni a Brotec ni a Cisco agarra con la web y lo contrata por cinco empleados y por ejemplo en Uruguay tenemos todos los alumnos de Uruguay que son más de 500.000 que están protegidos por esto ya que en Uruguay le dieron una laptop a cada alumno y tenés 500.000 alumnos por ejemplo todos cubiertos con Umbrella para que no naveguen por sitios pornos para que no vayan a lugares peligrosos para que cuando en Google hagan un search solo les hagan los search que corresponden y si buscan algo como sexo salen solo las páginas que enseñan biológicamente lo que es sexo y no las páginas porno por ejemplo o sea son detalles pero son bastante importantes para para un deployment ¿no? Excelente excelente bueno de mi lado como para ir cerrando les comento que el jueves próximo jueves 16 vamos a estar hablando también en una nueva sesión en el marco de Force Secure sobre AMP for Endpoints básicamente la protección en la terminal un poco más más enfocada en los en los dispositivos que utilizan los clientes así que bueno más que nada les extiendo la invitación y espero que puedan participar también en la próxima en el próximo evento bueno sin más ya son las 11 así que los voy despidiendo nuevamente muchas gracias por participar gracias gracias Fede gracias Cristian gracias a todo el equipo que estuvo asistiendo y bueno nos vemos en la próxima y por último si tienen preguntas que te las te las den a vos que no se animaron a hacerlas o lo que sea que te las pasen a vos o a mí directo o a Cristian a cualquiera y las contestamos offline sin problemas bueno buenísimo muchas gracias a todos chau que tengan buen día buen día gracias buen día